Más la vida es la vida es la vida Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que esté mi mujer yo te suje querer Con todisita y alma es la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elego mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todisita mi alma Que eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elego mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor